¿Cuántas cajas de producto puedo poner en un remolque o en una van? Lo vamos a hacer de manera básica porque es la primera sección Este es un ejemplo real de una caja donde tenemos 12 botellas de vino Ya sé que esto lo puedo meter aquí de manera teórica, eso es súper importante Y este es mi valor del embarque y me va a servir para... ¡Gracias!